¡Hola, hola, hola! ¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar jugando Sniper Elite 5, Francia, que está espectacular. Muy bien, la última vez habíamos quedado por aquí, así que vamos a continuar. Muy bien, señores y señores, ya sabes, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ahí en los comentarios, deja un comentario positivo, déjame tu ID de PlayStation 4, así te agrego y jugamos juntos. Y no te olvides de viralizar este video en tus redes sociales, así más gente me va conociendo y si le gusta, se puede suscribir. Hablando de redes sociales, ahí abajo te voy a dejar el link del grupo de WhatsApp, Equipo BramHor, para que estés siempre notificado de los videos que subimos a Twitch o que traemos aquí a YouTube. Muy bien, señores y señores, comencemos de esta manera. Bien, vamos aquí en el modo sigilo. Vamos a avanzar. Muy bien, yo ya creo que llevo la mitad del mapa. Guarda ahí viene uno. Eso, casi me ve. Del otro lado. Ahí está, ahí está. Muy bien. Son mapas que te llevan a tu tiempo, aproximadamente, yo calculo dos horitas fácilmente cada mapa, si lo haces rapidito. Recuerden, recuerden que ya estamos ahí buscando un compañero para que nos ayude a jugar modo cooperativo. Voy a pegar un compañero para que nos ayude a jugar con otro jugador. Papalé, creo que era. Sí, no, no me acuerdo el ID. Que empezó, por suerte, en unas misiones que no era esta, no era esta. No sé si ahora ha sido la tercera, la segunda, la verdad que no sé. Pero estuvimos jugando un buen rato, un rato larguísimo. Hemos pasado dos misiones. El muchacho se me hace que era bastante avanzado porque el soldado, el protagonista, el que estoy usando yo, él ya lo tenía todo camufleado, digamos. Cada disparo que hacía, salía la cámara lenta y ahí salía su nombre. Si lo quieres ver a ese video, está en Twitch, eh. Date una vuelta por Twitch. Creo que le puse modo cooperativo Sniper Elite 5. Creo que le puse como título espectacular. Si te querrás dar una vuelta y ver cómo lo acompañé a este muchacho. Creo que dos misiones. Bastante larga, eh. Y eso que le hemos hecho los dos. Los dos. Espectacular. Este muchacho, así, como te puedo decir, al azar, impresionante como jugaba. Tenía una puntería impresionante, impresionante. Así que ya, ya he compartido el Sniper Elite 5, el modo cooperativo, haciendo misiones. Pero me gustaría hacer mis misiones, digamos, el modo cooperativo. Que algunos de ustedes me ayuden, me colaboren. Ahí está. Muy bien, espectacular. Así ponemos Sniper Elite 5, no sé, pongamos segunda misión, modo cooperativo con suscriptores. Ah, estaría bueno, eh. Qué título, qué título. Bien, vamos, señores, señores. Ahí está. Recuerden que andamos investigando todo, eh. Todos los rinconcitos que podamos. Vamos a dar vuelta, vamos a investigar. Vamos a ver si encontramos algo, algún secreto o algo. Recuerden que nos falta, ¿cómo se llama? Dispararle a las águilas. Ahí está. Muy bien. Grande, grande los mapas, eh. Me gustó, me gustó. Tenía muchas ganas de jugar este juego. En ciertas formas, en ciertas maneras, es muy parecido al Sniper Elite 4, pero lo que me mató es la diferencia esta de jugar el modo historia, el modo cooperativo. Eso estuvo genial. Después tiene el modo online, también, ya lo hemos jugado. Muy bien. Tiene el modo cooperativo, tiene el modo supervivencia. Tiene varios modos que podemos ir jugando y de paso, a medida que vamos avanzando, podemos ir mejorando las habilidades de nuestro soldado. Ahí está, muy bien. Bien, perfecto. Bien. Las explosiones no creo que me den... Este... Puntos de experiencia. Veamos acá dónde vamos. Y aquí. Ahí voy a marcar ese. ¿A dónde está? Déjame ubicar en el mapa. Muy bien. Ah, ya, ya lo vi. Bien, bien, excel... Eso, no puedo pasar por acá. Bien, ahí ya veo un soldado. Excelente 10. No hay nada más. Muy bien, hay... Hay mucha maleza alta ahí. Espectacular. Qué buen juego, qué buen juego, señores, señores. Ahí está, Sniper Elite 5, eh. Estamos buscando a un suscriptor, a un seguidor. Valiente, macho, pecho, peludo, culo, parado, lomo, plateado, voz de espartano, que nos acompañe a jugar aquí al Sniper Elite 5. Modo... Modo historia, modo cooperativo, eh. El hemos siluado. Ahí se va a venir. A ver, a ver. Me equivoqué de botón, perdón. Ahí viene. Va. Allá anda otro soldado. Pero vamos... Vamos a eliminar este primero. Ahí está, perfecto. Ahí está. El día de ayer estuvimos jugando... Kena. Kena. Espectacular, espectacular. Estuvimos festejando el cumpleaños de Alejandra. Amiga del suscriptor Georg Galo, eh. Estuvo espectacular. O sea, le hemos metido aproximadamente una hora porque había un monstruo ahí gigante que sinceramente no le pude ganar. Che. Complicado. Tiene una dificultad bastante alta, eh. Para esos enemigos. Ahí está. Acá también vi. Me estuvo explicando ahí el amigo Elmo. No, este es sordo. Es sordo, mira. No, no, no. No me escucha. No me escucha. No, no me escucha. Vamos a tener que bajar a eliminarlo. Perdón, es que... De golpe la noche se puso fría. Dormí medio destapado. Y me afectó un poco la... Aguas, ya te guarda. Guarda, guarda. Bien, 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 bien. Uh, espectacular. Vamos. Tranquilo. Me afectó un poco la garganta y me pica la garganta. Tengo los mocos al chorro. Por eso nos agarra un poco de tos. Dale, espectacular. Bien, bien, bien. ¿Qué te estaba por contar? Ah, estuve hablando con el amigo Georgano ahí por el grupo de WhatsApp. Ya sabes si te quiere unir a esa comunidad. Ahí abajo tenés el enlace del grupo de WhatsApp Equipo Brandhorn. Ahí me estaba comentando de qué podemos cambiar la dificultad del juego acá en modo historia, digamos. Y si me llegan a invadir, los invasores también sufren esa dificultad, digamos. Me dijo que había, no me acuerdo si dificultad difícil creo que me había dicho, que los... Oh, me están invadiendo. Oh, carajo. Atrae es lo que pide, eh. Carajo. Otro jugador está entrando a mi partida. Ahí está. Me están invadiendo mi partida, señores y señores. Impresionante. Bien, 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 bien. Ahí está, ahí está. Muy bien. No sabe a quién te enfrentas. Soy Brancor. Ninja. El fantasma. El legendario. Sicario. Ja, 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 ja. Ahí está. Vamos, vamos. Bien, bien, bien. Uh, primera vez que me invaden, eh. Muy bien. Yo estuve jugando atrás de cámara, en la plataforma morada. Y ya he hecho un par de invasiones, eh. Me he expuesto en modo tóxico, he invadido a otros jugadores. Pero es la primera vez que me pasa a mí. Que me invaden mi partida. ¿Quién es el atrevido? ¿Quién es el...? El valiente. El valiente. Que se atreve a invadir mi partida, carajos. Muy bien. Vamos, vamos a ver. Dale. Ahí está. Vamos a poner en práctica los que nos enseñaron. De los teléfonos. De los teléfonos. Muy bien. Despacio, despacio. Tranquilo. Ahí está. Justo te estaba explicando que... En dificultad, difícil. Creo que me dijo mi amigo ahí que... Los círculos. Ay, mierda. Perdón. Me adelanté mucho. Los circulitos blancos. Eso que supuestamente marcan la proximidad de donde está el soldado. En el modo difícil no lo marca. Así que para el otro jugador, cuando te invade, se le hace un poco más difícil porque no ve nada hasta que los marque con los audiculares. Audicular, séptima vez. Con los largavistas. Con los binoculares. Y ahí recién le va a saltar donde está el soldado. Caso contrario, no se lo va a marcar. Muy bien. Nos preparamos, nos preparamos. Hemos sido invadido. Así que tenemos que estar con una buena salud. La ametralladora esta que me imagino que dispara más rápido que la pistola. Muy bien. Ahí está. Perfecto, señores y señores. ¡Woo! Nuestra primera invasión. Nos invadieron a nosotros. Ahí está. Usamos. Bien, perfecto. Usamos el teléfono como nos explicaba el amigo ahí. Ahora ponemos panel táctil. Y aquí. Ahí es un aproximado de donde se encuentra el invasor. Cuando nosotros invadimos a un jugador, tenemos que esperar, no me acuerdo si cuatro minutos y medio o algo así, para recién poder usar el teléfono. Pero como pudimos ver acá, siendo el protagonista de la misión, usé el teléfono ahí nomás, inmediatamente. Bien, bien. Me había olvidado de eso, de que Elmo me había dicho que... que cuando invadimos tenemos que esperar más o menos cuatro minutos para poder usar el teléfono. Dale, dale, dale. Ya ahí en... abajo, en el radar, podemos ver... más o menos donde fue la última vez que lo detectaron al... al soldado invasor. Acá, acá, en el radar. Aquí. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Ahí, ahí puedes ver. Muy bien. Mientras tanto, nosotros vamos a ir avanzando. Muy bien. Con cuidado, con cuidado, eh. Sabemos que el soldado enemigo está... bastante lejos. Pero... A ver, a ver. De nuevo. Voy a hacer llegar. Bien. Es decir, cuántas, cuántas veces podré... Podré usar el teléfono, Che. Muy bien. Según lo que me explicaron, el contrincante tiene que esperar. Yo ya lo voy usando dos veces. Muy bien. Mientras tanto, vamos... Ahí está, perfecto. Salgamos de acá, vamos completando la misión. Uy, guarda. Ahí está. Listo. Nos alejamos, porque esto va a explotar. Bien. Uff. Nervioso, nervioso, porque... hemos ido... invadidos. Tu ubicación... Ya, ya pudo. Bien, explota ahí. Mi ubicación fue revelada o algo así de cierre, ¿verdad? Ya, ya el... El contrincante pudo usar un teléfono, entonces. Vamos. Perfecto, cambiamos las municiones. Muy bien. No veo que... Que el invasor... ¿Vas? Allá abajo en el radar, que venga para este lado. Bien. Es la primera vez que estamos siendo invadidos, así que... Vamos a tratar de... De hacer lo mejor de lo mejor. Si estoy haciendo algo mal, ahí en los comentarios... Me pueden dejar dicho. Así mejoramos nuestra jugabilidad. Ahí está, perfecto. Vamos, señor. Uh, allá hay un signo de pregunta. ¿Será... ¿Será nuestro invasor, che? Vamos... Vamos... Vamos despacio. Tranquilo. Mentira. Estamos nerviosos. Nos están invadiendo. Pero... Ahí se ve algo amarillo. No sé, ¿será... Que nuestro enemigo anda por allá? No, pero tengo... Tengo la cruz allá adelante todavía. Está bien. Bien. Despacio por aquí. Marcamos a todos. Recordemos que tenemos un... Un jugador enemigo que... Se está moviendo por todo el mapa. Nos está buscando... Para jodernos la partida, ¿eh? Cambio de esto. Estos son bots. Y se quedan quietos. Y no te buscan. Cambio el otro. El otro jugador. De seguro debe andar dando vueltas por ahí. Bien. Esperemos. ¡Ay! Le re carajo. Vamos. Ahí. Perfecto. Muy bien. Allá viene otro. ¿Será el jugador o será un bots? Bien. Eliminado. Tira una granada. Bien. No sé, no sé. No sé si será... Oh, me está... ¡Movete! ¡Soltalo! Ya. ¡Ah! ¡No! ¡Me derrotó el desgraciado! ¡Uh! Nuestra... Carajo. Nuestra primera invasión. Y hemos perdido, che. Mira, se me pone loco el Josti. Carajo. Tenía muchas ganas de ganar para ver qué pasaba. Pero... Ni lo vi, ni no lo vi. Ahí apreté el botón. A ver, ¿seguirá acá? No, me largo del último... ...checkspoint. Pero ya no me dice... ...el eje invertido ese que salía ahí. Ya no estamos siendo... ...invadidos. ¡Pero la que los tiró! ¡Che! Eso es lo que se siente cuando un desgraciado entra a tu partida y... ...te arruina la partida. En mi caso, me arruinó el gameplay. ¡Ja, ja, ja, ja! La otra vez yo lo hice, no sé... Entré en... No sé, como 15, creo. 15 partidas. Y de las 15 habré ganado, no sé... ...en una... ...11, 12. Estuvo bueno, estuvo bueno. Recuerden... ...que en el canal de Twitch... ...tengo... ...tengo el... ...el modo cooperativo que hicimos con el amigo ahí. Un jugador al azar, ¿eh? No era un suscriptor, no era un amigo... ...un vecino, no, no, no. Un jugador al azar. Hemos jugado aproximadamente... ...dos misiones. En ninguna de las dos misiones me acuerdo de que hayamos sido invadidos. Cuando jugamos de dos... Sí, sí, sí. Cuando jugamos de dos... ...es cierto que hubo una partida donde yo estuve invadiendo... ...y eran dos jugadores. Creo que esa partida la... ...la perdí. Porque me confié con que había matado a... ...a uno... ...y... ...y no me había dado cuenta que el... ...que el otro... ...seguía... ...vivo, digamos. Y me pasó casi igual que ahora. Y me puse a... ...a requisar el cuerpo. A buscar munición y a buscar... ...algo útil para el soldado. Y vino el otro... ...personaje y... ...y me mandó para mi carne. Cierto, cierto, cierto. Está muy bueno, está muy bueno invadir el eje porque... ...ahí vi que... ...a medida que vamos avanzando... ...eh... ...nos va dando mejoras para el arma... ...nos va dando mejoras para el soldado... ...nos va dando... ...distintos... ...trajes, distintos soldados... ...cascos... ...y muchas cosas más. Está lindo, está lindo. Me gustó, pero... ...pero ahora... ...la verdad no me gustó ni mierda. Me invadieron a mí... ...me... ...me eliminaron, carajo, me eliminaron. Desgraciado. Me eliminaron. Bien. Ahí está. ¿Cuántas invasiones podemos sufrir en una misión? ¿Una sola? No creo, no creo. Hay en la caja de comentarios y decime si... ...si jugaste este juego... ...te invadieron. ¿Cuántas veces te invadieron? No creo que... ...que una sola invasión... ...por misión. No, no, no. No creo, no creo. La duda, la duda. Eso, bueno, eso, eso... ...ya lo vamos a aprender... ...más adelante. Una vez que... ...que finalice... ...esta misión... ...voy a ver si... ...la segunda misión... ...la puedo poner en modo... ...difícil. Ahí como me explicaron... ...el amigo Giorgalo... ...y... ...el amigo Elmo, perdón. Y... ...y ver, ver, ver... ...cuántas veces puedo ser... ...invadido. Me dice que el modo difícil... ...es para los dos... ...tanto como para mí... ...que entro a jugar... ...y tanto... ...para el... ...para el que me invade. Esos circulitos blancos... ...que se ven allá... ...en el radar... ...acá, acá, acá, perdón. Acá. Es... ...una ubicación... ...aproximada... ...de los soldados. Cambio, si está el modo difícil... ...eh... ...no me salen... ...esos circulitos blancos. Y... ...me habían explicado... ...según lo que entiendo... ...que... ...al que me invade... ...tampoco le... ...le va a salir... ...esos circulitos blancos... ...así que va a ser un poco más difícil... ...para él y todo eso. Muy bien. También me habían explicado que el... ...el descenso... ...del... ...del proyectil... ...cuando disparamos nuestra arma... ...y... ...el viento... ...afecta a la... ...trayectoria del disparo... ...que también... ...que ponga todo eso... ...se va a poner más difícil para mí... ...y se va a poner más difícil... ...para quien me invada. Ok. Estefan Beckendorf... ...el butchero de la resistencia local... ...yo hablando con el menso... ...y creo que ese... ...es un... ...es un soldado clave... ...que tengo que... ...que abatir. Bien. Vemos. Vamos a ver... ...si le podemos dar... ...de baja... ...para ver qué sucede. ...bueno... ...bueno... ...cuidado... ...carajos... ...bien... ...tengo... ...balas silenciadoras... ...tengo... ...balas... ...eh... ...que pueden... ...perforar el brindaje... ...de los camiones... ...todavía no sé... ...con cuántos disparos... ...puedo... ...hacer estallar a un... ...a un camión... ...huy... ...se va... ...carajos... ...se va en un auto... ...la que nos tiró... ...vamos... ...por dónde... ...por dónde... ...vamos... ...vamos... ...no sé si se va... ...a detener por ahí... ...uh... ...si hubiera sabido... ...le hubiera ponido... ...le había ponido... ...sentime a mí... ...le hubiera dejado... ...le hubiera puesto... ...una bomba ahí... ...en el camino... ...bien... ...por suerte... ...se detuvo allá... ...y... ...pa' tu casa... ...baby... ...uh... ...le... ...le raspe la oreja... ...le hice el... ...el agujero... ...pa' que se ponga... ...el arito... ...bien... ...ahí está... ...hemos eliminado a... ...Beckendor... ...a las... ...bien... ...seguro... ...ten que ir a hacerle... ...la riquiza... ...me va a dar alguna... ...alguna información... ...importante del juego... ...pero... ...tengo que eliminar... ...a estos chimuelos... ...los voy marcando... ...para que no... ...no se me pierdan de vista... ...vamos... ...los tengo ahí... ...en amarillo... ...que están en... ...en alerta... ...digamos... ...ahí viene... ...ahí viene carajo... ...yo no me puedo mover... ...quise poner el mapa... ...y apreté cualquier cosa... ...vamos... ...uy, uy, uy... ...uy, uy, uy... ...se mueven los desgraciados... ...para un lado... ...para el otro... ...no me descubren... ...vamos de que ir eliminando uno por uno... ...ahí... ...ahí... ...carajo... ...le vacía el cargador... ...y nada... ...la que los tiró de las patas... ...alarma... ...uy, uy, uy... ...la granada... ...que al lado corre corre corre... ...el coche, coche, coche... ...coche, coche, coche... ...diría mi amigo... ...el gore... ...vamos... ...la que los tiró... ...vamos... ...no movemos... ...uy... ...se puso en rojo... ...muy bien... ...blanco es que... ...no sospechan nada... ...amarillo... ...están en alerta... ...me andan buscando... ...rojo... ...me descubría... ...no, no, no... ...quería poner esto... ...no silbar... ...ahí está... ...por las dudas... ...vengan para acá... ...me muevo... ...me muevo... ...hay una película... ...donde un actor muy famoso... ...dice... ...movimiento es vida... ...vamos... ...uy... ...carajo... ...no, no, no... ...no, saca esto... ...ah... ...vamos, corre, corre, corre... ...quería dispararle con el francotirador... ...y me salieron ahí los... ...binoculares... ...carajo... ...vamos... ...nos movemos... ...nos movemos... ...bien... ...la misma... ...estrategia del Sniper Elite... ...4... ...nos descubren de un lado... ...salimos corriendo... ...y tenemos que ir a... ...a otro lado... ...bien... ...ahí está... ...che... ...sigo pensando en el... ...en el invasor... ...che... ...me... ...me derrotó... ...me dio... ...pa' tu casa, baby... ...quería... ...quería ganar... ...quería ganar... ...uh... ...ahí explotó eso... ...le dejamos la... ...la... ...la... ...la mina... ...recuerda... ...ahí está... ...che... ...deci... ...decime... ...decime... ...si... ...si llego a ser invadido... ...pues nuevamente... ...o pocas municiones... ...me asusté bien rojo... ...digo... ...me están invadiendo de nuevo... ...si llego a ser invadido nuevamente... ...y le gano... ...al... ...al que me invade... ...lo derroto... ...¿me dará un trofeo? ...¿me dará un premio? ...¿me dará un... ...un logro del juego? ...oh... ...son preguntas que... ...luego... ...tendrán su... ...respuesta... ...oh... ...oh... ...espectacular... ...me encanta... ...me encanta... ...me encanta el efecto... ...de la bala en cámara lenta... ...el X-Ray... ...cuando le pegamos... ...impresionante... ...impresionante... ...espectacular... ...espectacular... ...muy bien, muy bien... ...los... ...los vuelvo a invitar a todos... ...los vuelvo a invitar a todos... ...recuerden que... ...estoy buscando... ...un compañero... ...un suscriptor... ...que me ayude... ...a... ...hacer estas misiones... ...del modo historia... ...lo quiero hacer en modo cooperativo... ...quiero... ...quiero ver qué onda... ...quiero ver qué onda... ...ya... ...ya lo hice yo... ...pero... ...fui yo... ...quien ayudé a otra persona... ...quiero que alguien... ...me ayude... ¡Uy! Tomás... ...bueno mal que uso... ...el chaleco antiubana de... ...John Wick... ...carajo... ... ...huy... ...del otro lado... ...oh... ...bien... ...no... ...no hay otra... ...explicación... ...usamos... ...la misma... ...vestimenta que... ...que John... ...la vestimenta armada... ...porque... ...uy... ...me están disparando... ...porque no le veo ningún... ...chaleco anti-bala... ...a... ...a este soldado... ...eh... ...vamos... ...vamos... ...dejemos de hablar... ...pelotudeces y... ...tratemos de terminar... ...la misión... ...de la mejor manera... ...che... ...me jodieron... ...me jodieron... ...me persiguen... ...aparecen... ...demasiados soldados... ...por... ...por derrotar al... ...al viejo ese... ...le disparé... ...le paso... ...a centímetros... ...de la oreja... ...uh... ...carajo... ...vamos... ...vamos... ...uh... ...cuántos tiros... ...el TMPG... ...desgraciado... ...de encima... ...me quedo sin... ...sin... ...sin bala... ...en el cargador... ...dónde está... ...carajo... ...uh... ...ahí está... ...vamos... ...no... ...no puede ser... ...una sola bala... ...cargó... ...desgraciado... ...móvete... 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 ...nos tienen rodeado... ...mira el radar... ...a la derecha... ...a la izquierda... ...están en todos lados... ...vamos... ...ahí hemos dejado una trampa... ...uh... ...ahí viene uno... ...cuidado... ...pasó por ahí... ...me voy para el otro lado... ...me muevo por aquí... ...uh... ...guarda, guarda, guarda... ...abajo... ...hay uno atrás que me estaba mirando... ...viendo... ...ya no lo veo... ...bien... ...espectacular... ...espectacular... ...qué buen juego... ...qué buen juego... ...me encanta... ...está muy bueno... ...está muy bueno... ...señores y señoras... ...oh... ...me... ...me distraigo... ...tengo el celular acá al costado... ...me distraigo... ...wow... ...es que hay mucha acción... ...es que hay mucha acción... ...vi bajar uno por ahí también... ...wow... ...desgraciado... ...hola a todos... ...hola a todos... ...están muy bien bienvenidos... ...ahí está... ...recuerden que estamos en vivo y en directo... ...en la plataforma morada... ...con el mismo nombre... ...Brandhorn... ...traemos la... ...red transmisión... ...a la plataforma roja... ...señores y señores... ...que también me puedes encontrar con el mismo nombre... ...Brandhorn... ...bien... ...hemos zafado... ...ahí abajo... ...cerca del... ...del mar... ...oh... ...y el frío del mar... ...la la la la... ...eso cantaba mi papá... ...mi mamá... ...wow... ...hemos... ...hemos zafado de esa parte... ...mira... ...podés ver los circulitos... ...en... ...en amarillo todavía... ...ahí está en blanco... ...ya nos dejaron de buscar... ...bien... ...nos hemos alejado... ...porque nos estaban dando una paliza, eh... ...y... ...y no quería traer... ...una... ...uh... ...ahí... ...el explosivo que hemos dejado ahí... ...la trampa caza bobo... ...y ahí cayó un bobo... ...jajajaja... ...bien... ...okidoki... ...despacito... ...bien... ...bien... ...ahí está... ...la otra vez habíamos visto estas cosas... ...ahí está... ...muy bien... ...bien... ...perfecto... ...tengo uno ahí... ...arriba de pie... ...uno ahí... ...uh... ...tengo otro más allá... ...dos... ...ah... ...baja... ...ahí está... ...carajos... ...le voy a tirar una granada... ...a ver... ...concentración... ...ahí está... ...no... ...no hay más nadie... ...ahora sí... ...voy a elegir una granada... ...se la voy a tirar ahí en el medio... ...ahí se movió... Le pegué con la granada al viejo Se prendió fuego La sabiola ahí A la miércoles Corre, corre, puede estar el otro vivo No, bien, bien Bien, lo liquide a los dos No llamé la atención de nadie Mira el radar Bien No hay nada más Ok Ahí está Bien, espectacular Hemos cumplido un poquito más de media hora Acá en el gameplay Así que bueno, vamos a ir despidiendo Hasta un próximo gameplay Poca munición Muy bien, quiero poner modo fotografía Muy bien, ahí está Vamos a acomodar para hacer una miniatura Ahí está Y yo me despido hasta un próximo episodio Soy Branjor, bye bye Hasta la vista Baby Nos vemos Chau chau Hasta un próximo episodio Bye